Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tridioma. ¿Qué opina Tobias Forge sobre el furor que causa entre las mujeres y por supuesto en algunos hombres también? podríamos enumerar los múltiples talentos del señor Forge pero es innegable que su apariencia y personalidad llama la atención entre el público y sobre todo el femenino, ya sea en personaje o fuera de él y es que es algo más que obvio la sensualidad de Tobias no pasa desapercibida y por ello en una entrevista realizada en polonia recientemente a Tobias le preguntaron directamente sobre el tema, Tobias eres la cara sexy del satanismo? yo espero que sí pero en serio digo esto no me di cuenta hasta que comenzamos a viajar con más frecuencia sobre todo a eeuu fue allí donde noté que más y más mujeres venían a nuestras presentaciones en ese momento tuve que confrontar mi idea de en qué se convertiría Ghost con lo que estaba sucediendo realmente durante el tiempo del primer álbum cuando las reacciones de la audiencia fueron bastante buenas pensé que algo podría hacer de esto pero no fue hasta que fuimos a américa y vimos a todas estas chicas que empecé a conectar los puntos y notar lo que pasaba era algo que hasta ese entonces no había tomado en cuenta pero hay algo que debo de confesar una de las inspiraciones detrás de Ghost es el fantasma de la ópera la cual vi de niño me pareció un espectáculo romántico pero no necesariamente cargado de energía sexual poco tiempo después fui a Londres con mi madre y me llevó a ver Cats y ese musical es puro sexo para mí toda la escena está llena de personas atractivas en trajes de gato apretados tenía 13 años y me enamoré de todos los gatitos uno por uno cuando tocaba en el escenario sentí que la corporeidad era parte de nuestro desempeño fue una iluminación dado que en aquel entonces la gente no sabía quiénes éramos y eso te daba carta libre a ser quien tú quieras ser me podrían haber imaginado como George Clooney pero no era algo que yo había planeado al principio nuestra imagen era un poco torpe pero luego pensé en todos usando pantalones no sólo por comodidad sino porque pongo énfasis en la corporeidad dentro del de show nuestra mitología también es creada por los fanáticos ghost ya no es sólo mío gracias por acompañarnos si te gusta nuestro contenido suscríbete síguenos en nuestras redes sociales además date una vuelta por nuestros otros vídeos hasta pronto somos ghost en español